De mi tierra, de mi tierra, de mi pasado, ¿dónde vas? ¿dónde vas? Sueño dejándome del húbolo, del húbolo, de repique, ¿dónde vas? Cándome de mi tierra, ¿dónde vas? Con sonidos del pasado, ¿dónde vas? ¿dónde vas? Con ruido de cándome, con sabor, amarte en todo lado. ¿Dónde vas? ¿dónde vas? Sueño de cándome, con esencia de africano. No más frontera, por favor. ¿dónde vas? ¿dónde vas? Estrella de mi tierra, con esencia de angola. ¿dónde vas? Cándome de mi tierra, ¿dónde vas? Con sonidos del pasado. Dios de ti, ¿dónde vas? Con ruido de tambores, con sabor, amarte en todo lado. ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? Con sonidos del pasado. ¡Dónde vas! 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 ¡Dónde vas!